Y sigues clavadito, tan clavadito que hable Tan clavadito que hable Tan clavadito que hable Es por la amor de nosotros Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegre por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de decir Mi sonrisa está ensayada al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío Que ni en el palo pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que hable Tan clavadito que hable Tan clavadito que hable Es tan lejos de ti me asusta Me ves bien con ella y no es así Y aunque no me creas, sigo tras de ti Y vos, realidad, te haría cuando te busco También soy yo el que te llama en oculto Que mi sonrisa está ensayada al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle sola, me moverte mi amapola Pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que hable Tan clavadito que hable Tan clavadito que hable Están lejos de ti me asusta Y sigues clavadito, tan clavadito que hable Tan clavadito que hable Tan clavadito que hable Están lejos de ti me asusta Y sigues clavadita, tan clavadito que hable Tan clavadito que hable Tan clavadito que hable Están lejos de ti me asusta Y sigue clavadito Y sigue clavadito